Música Muy buenas noches, espectadores, amigos de la retaguardia de Periodista Digital Televisión. Último programa de esta semana que terminamos, lamentablemente, como la empezamos, hablándoos de la invasión de Ucrania, por el sátrapa ruso, por Vladimir Putin, hablándoos de guerra y hablándoos de situaciones muy desagradables porque están machacando, están triturando a la población civil, aunque también, insisto, en que respetamos, aquí respetamos todas las opiniones, hay no pocos sectores de la opinión pública y también de la publicada y de determinados círculos de influencia y de opinión, no solamente en España, sino en otros países que no ven las cosas tan claras ni piensan que los ucranianos sean completamente blancos ni que Putin sea completamente negro. Nosotros intentamos ofreceros los hechos tal como son, tal como nos llegan, editándolos lo mínimo posible, cocinándonos lo mínimo posible para que os forméis vuestro propio juicio y vuestro propio criterio. ¿Qué nos interesa? Y no es el primer día en el que tocamos este aspecto. Las derivadas y las réplicas en lo que a política doméstica española se refiere las diferencias en el seno de ese gobierno Frankenstein, recordad que el término era el llorado Pérez Rubalcaba, ese gobierno socialcomunista que lleva ya tres años, que llevamos tres años padeciendo, que ha hecho una pésima gestión de esta desgracia que llevamos arrastrando durante dos años y que no solamente ha arrastrado a la ruina millones de familias españolas, sino que si continúan y persisten en su intención, porque esa su intención acabarán llevando a España al despeñadero y al sumidero, porque son tipos a los que la idea de España, la unidad de la patria, por no hablar de nuestro himno y de nuestra bandera, pues nunca les ha resultado especialmente grato. En los últimos días hemos comprobado una diferencia que todavía tenemos por dilucidar si es real o es en cierta medida impostada, hay algo de postureo, porque como sabéis el miércoles, Pedro Sánchez rompió esa posición de perfileo y de conveniencia política de indefinición que mantenía desde el principio del conflicto y anunció en sede parlamentaria, anunció en el Congreso de los Diputados, que es un sitio al que le gusta muy poco oír, que España enviaría, como le corresponde, dentro de sus compromisos con la OTAN, con la Alianza Atlántica, lo que él llama material ofensivo, que es ofensivo, si son armas pues tienen que ser ofensivas, decía mi amiga a la que saludaremos dentro de unos minutos y analista, la abogada sevillana Mar Díaz Gamero, algo que fue censurado por cuatro miembros comunistas del Gobierno, mientras que la quinta comunista del Gobierno, que no es nada más y nada menos que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sí que aplaudía con toda la boca y, en fin, y hasta con las orejas, que de ambas cosas está bien sobrada la buena de Yolanda Díaz, la posición de Pedro Sánchez y de Nadia Calviño, que la contemplaban arrobados, sentados en sus escaños del Banco Azul, mientras Yolanda Díaz aplaudía, y los otros cuatro ministros comunistas, Motero, Belarra, Garzón, permanecían sentados sin aplaudir. Último día de la semana, Consejo de Ministros, Consejo de Ministros de los Viernes, porque ya sabéis que este Gobierno, además, está mucho más preocupado del marketing, del titular, de los 140 caracteres de Twitter, que de gobernar y de resolver los problemas de los españoles, y la portavoz del Gobierno, Raquel Rodríguez, encantadísima también de haberse conocido, Cuidona, valga el palabra como nadie de su imagen, y que gasta una verborrea incluso superior a la que utilizamos algunos periodistas para no decir absolutamente nada, le pegaba este tirón de orejas a los comunistas y les hacía un recordatorio de cuáles son los compromisos institucionales de España y cuál debe ser, en opinión, del Partido Socialista, socio mayoritario de la coalición de Gobierno, una posición de Estado. Vamos a escuchar a la portavoz del Gobierno. ...prácticamente los mismos valores que a la inmensa mayoría de la sociedad española y, desde luego, a los grupos políticos que manifestaron su opinión en el Congreso de los Diputados esta misma semana. Uno, el rechazo a la agresión de Rusia. Dos, el apoyo al pueblo uclariano. Y tres, el deseo del pronto restablecimiento de la paz. Eso es lo que nos une. Y creo que estamos ante un desafío de gran magnitud, ante una situación en el contexto de la política internacional tan grande que estar mirándonos en el ombligo y estar en lo doméstico, desde luego, no parece quizás lo más importante. Aquí hay que estar con altura y grandeza de miras. Es la actitud que tiene el Gobierno de España. Es la actitud que estamos liderando en el contexto europeo y con nuestros aliados de la OTAN de formar una unidad, forjar una unidad de respuesta ante esta agresión sin precedentes al pueblo ucraniano. Bueno, pues no sé si será una posición ombliguista, pero sus colegas de Podemos, colegos y colegas, en este caso sobre todo las colegas, están más en la tesitura de llevarle a Putin flores y bombones. Y si no, escuchen lo que decía también la ministra podemita, Irene Montero, la expareja del ex vicepresidente, Pablo Iglesias, es que no sabemos, llevamos unas semanas un poco despistados, no sabemos el tipo en que anda, está muy callado dentro de sus escasas intervenciones mediáticas, lo cual no sé si es bueno o es malo. Digo que Irene Montero volvía a apelar, yone velarra también, a una solución diplomática. Hay que hablar con Putin y hay que enviarle un abrazo a ver si le convencemos de que deje de matar ucranianos. Escuchemos a Irene Montero. Feminismo siempre ha tenido debates y además siempre ha sido capaz de construir desde esos debates grandes consensos. Yo creo que este año seguramente veamos miles de mujeres que tiñen de morado las calles y seguramente veamos un grito de no a la guerra. Y también creo que vamos a ver una agenda, la agenda feminista, que es capaz de dar las mejores respuestas a las principales preguntas que se está haciendo en nuestra sociedad. Hay una agenda muy fuerte de consenso. ¿Qué piensan que en el 36 si se hubiese apoyado a la República con el envío de armas el resultado ha sido diferente? Creo que ante todo conflicto bélico, como les he dicho muchas veces, lo que tenemos que priorizar es frente a una escalada bélica la negociación para la paz. La paz siempre se hace con el enemigo. Si no hubiese guerra no sería necesario que hubiese paz. Ahora necesitamos parar esta escalada bélica y necesitamos parar el sufrimiento y las violaciones de derechos en Ucrania, parar de los pies a Putin y la forma más efectiva, ya saben lo que pensamos, poner atención y respaldo internacional a las negociaciones que se están produciendo entre Rusia y Ucrania y ser capaces de poner cuanto antes un alto el fuego inmediato y las bases para la paz. Muchísimas gracias. La negociación se hace hablando con el enemigo, la paz se consigue hablando con el enemigo. Como hay guerra no hay paz o porque no hay paz es porque no hay guerra. Si le hablan de Tolstoy o de alguno de los clásicos rusos del XIX, probablemente le dé una hemorragia cerebral. Hay que fastidiarse la cantidad de saliva y la cantidad de palabras que gastan y la forma ampulosa en las que las proyectan a la opinión pública para no decir más, perdonadme, qué gilipolleces. ¿Cómo verá el Partido Socialista las cosas o qué tipo de llamada habrá recibido Pedro Sánchez o los que realmente mandan en España, que no sé si es Pedro Sánchez o son otras instancias superiores, o si lo sé pues lo dejo a vuestro criterio, para que hablaba esta de la agenda de consenso, hablaba Irene Montero de la agenda de consenso. Otros prefieren hablar de la agenda 2030 o de la 2050, ya sea a favor o en contra. Ya sabéis cuál es mi posición acerca de estas últimas. Mucho cuidado porque no es que intenten adueñarse de nuestros bienes, de nuestros cuerpos y de nuestras almas, sino que ya de facto lo han hecho. Digo, ¿cómo estarán las cosas para que el empleado del narco criminal venezolano, Maduro, un tal José Luis Rodríguez Zapatero, que durante ocho años fue presidente del gobierno de España, una presidencia a la que llegó por accidente, haya tenido que salir en la mañana del viernes, en un desayuno informativo, en socorro de Pedro Sánchez Zapatero, justificando el envío de armas a Ucrania y respaldando a Pedro Sánchez y condenando la agresión o la invasión de Ucrania por parte de Putin? En fin, como decía Pío Cabanillas Gallas, y no será la última vez que le cite en este espacio, ya no tengo ni idea de quiénes somos de los nuestros. Escuchamos a Zapatero. Estamos en una situación completamente excepcional. La invasión, contraria a todos los principios de la legalidad internacional, por parte de Putin en Ucrania, exige medidas excepcionales. Eso es lo que, en mi opinión, debe prevalecer. Respetando todas las opiniones, creo que el derecho a la defensa y la cooperación de los países concernidos, de los países de Unión Europea, es algo absolutamente elemental en este momento, insisto, absolutamente excepcional, grave, muy serio y muy preocupante. Muchas gracias. Bueno, antes de saludar a Mar Díaz Gamero, nuestra primera invitada esta noche, quiero que veáis unas imágenes del ataque ruso a la central nuclear de Zaporilla, lo cual, en opinión no solamente de las autoridades nucleares ucranianas, sino de la propia Agencia Internacional de la Energía Atómica, podría haber supuesto, podría suponer, porque siguen todavía por allí pegando tiros, un riesgo absolutamente letal. No sé si ha exagerado el presidente y el gobierno ucraniano al decir que si un misil se desvía o un tiro va a no sé cuántos grados en la dirección indebida, pues esto podía estallar en mil pedazos y se podía acabar todo, pero lo cierto y verdad es que, según los expertos, se ha corrido un grave riesgo. Vamos a ver imágenes de ese ataque a la central nuclear, Omar. Bueno, no tenían sonido, pero en cualquier caso son imágenes de estos drones maravillosos que ahora espían hasta nuestros más íntimos movimientos y guían nuestras vidas y que también valen para esto. José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, pues se sumaba a ese corifeo socialista que sin mucha convicción, pero ya han decidido que entran dentro de la corriente dominante, del mainstream globalista y de que ahora tienen que ser más antiputín que nadie, en lo cual, pues a lo mejor tienen razón, pero nos hubiera gustado que hubieran tenido esa convicción desde el principio y condenaba este ataque. José Manuel Álvarez. No podemos permitir que nuestros ciudadanos vivan angustiados con posibilidades que habían desaparecido hace ya muchas décadas de la mente de todos los europeos. Europa es una construcción de paz. La OTAN es una organización defensiva para garantizar la estabilidad y la paz. Y eso, con una unidad sin fisuras, es lo que venimos hoy a forjar aquí. Doña Mar Díaz Gamero, abogada sevillana, analista política y aguda observadora del Panorama Político Nacional. Muy buenas noches, amiga. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eurico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hemos escuchado a Raquel Rodríguez, a la portavoz del Gobierno, llamarle en cierta medida la atención a sus socios comunistas del Ejecutivo. Hemos escuchado también a Irene Montero, igual que hemos escuchado también en los últimos días a Yuno Belarra y al propio Alberto Garzón, Alberto Chuletón Garzón, muy dispuestos a enviarle flores y bombones a Vladimir Putin y a darle un abrazo a ver si le convencen de que deje de matar y masacrar ucranianos. Esta división en el seno del gobierno socialcomunista, ya llevamos varios días, Mar, hablando de esto, bueno, pues que sigue ahí, sigue ahí latente. ¿Tiene mucho de postureo o tú crees que es real? Bueno, yo creo que lo que sí es un postureo, claramente, es el no a la guerra. El mensaje pacifista es totalmente postureo. Yo lo defendría como un corporativismo comunista, porque si fuera una invasión a un país de su cuerda, entiéndase Cuba o Venezuela, pues serían los primeros en animar a todo el mundo a defenderse, ¿no?, con armas de todo tipo. La división insistente, pues yo creo que la actitud que ha tomado Yolanda Díaz es la actitud inteligente de sumarse a la popularidad, a lo que espera la OTAN de España, Máxime cuando la cumbre de la OTAN va a ser aquí en Madrid bastante pronto, y la postura de Ione Benarra y de Pablo Echenique, de todos estos, pues es más la de mantener su clan comunista radical. ¿Por qué la izquierda siempre tiene esa doble vara de medir, ese doble rasero, en cuanto a conceptos económicos, a conceptos ideológicos, lo mío, mío y lo tuyo a medias, etcétera, etcétera. Y también cuando están en juego vidas humanas, en conflictos bélicos, en guerras tan terribles, como la que estamos viendo desde hace 10 días en la región, en territorio ucraniano, una ideología que luego se jacta de ser pacifista, de ser la protectora de los derechos humanos frente a esa derecha de tradición criminal y fascista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué sigue habiendo millones de personas que siguen comprando esta mercancía averiada? Es una cosa que yo, pues he nacido prácticamente, o desde que tengo uso de razón, sin entender, y creo que me moriré sin entender. Pero sobre todo me moriré discutiendo con quienes siguen profesando y creyendo en esa cantidad de falsedades, e insisto, en esa mercancía averiada. Bueno, es una mercancía, como tú bien apuntas, muy averiada, pero muy bien vendida. La propaganda de esta ideología, la propaganda del comunismo, es la mejor vendida de la historia. Y la historia, precisamente, es lo que cambia en el relato para hacerse con esos adeptos. Recordemos, por ejemplo, que Podemos, desde hace seis años, es un aliado tremendo de los ucranianos comunistas radicales de la región del Donbass, del Gorotva, que son financiados directamente por el Kremlin y que reciben órdenes directas del PRU. Ellos abanderan el feminismo cuando la ideología menos feminista o más machista es la comunista, el medioambiente, cuando han demostrado que no les importa lo más mínimo los efectos de las devastaciones, o incluso con el colectivo LGTBI, lo estamos viendo. Los más agresivos contra este colectivo han sido siempre los comunistas, con ejemplos muy recalcitrantes como el propio Che Guevara. El comunismo no te va a robar, no te va a atracar diciéndote que lo está haciendo. Tienen que buscar una excusa lo suficientemente vendible. ¿Hasta qué punto, Omar, crees que esto, por encima de las versiones que hemos manejado, de las corrientes de opinión que hemos manejado durante los primeros días del conflicto, entre los que, legítimamente, seguro, piensan que Putin tiene sus razones, que aspira a volver a consagrar esa gran Rusia, que considera Ucrania como territorio ruso, por lo menos claramente, en opinión de no pocos analistas, como mi buen amigo Carlos Paz, con el que charlaremos al final de este espacio. Algunas regiones, algunas zonas de Ucrania, digo, como el Donbass o la propia península de Crimea, consideran claramente que son territorio ruso, porque son fronteras. Esto ocurre en muchas zonas del mundo, ¿no? Muy mal definidas o muy desdibujadas. Es una cuestión de tiralíneas, lógicamente, ¿no? Pero, o una guerra llevada a cabo por patriotas ucranianos que luchan por defender su territorio, con notable patriotismo, y dispuestos a arriesgar sus vidas hasta la muerte, con tal de resistir al invasor ruso. La tesis de que esto, en realidad, lo que es, es como versionada la película de Delibes con el título de La guerra de papá, esa maravillosa obra del príncipe destronado, pues, La guerra de Putin, ¿no? La guerra de Putin y sus amigos, 100 amigos, se habla de 100 oligarcas multimillonarios, rusos, que lo único que defienden son sus multimillonarias ganancias y sus intereses, básicamente, petrolíferos y energéticos. ¿Tú te abonas a esta última tesis? Bueno, en parte sí. Ucrania es la defensa de Europa, la mayor exportadora de cereal, grano y frigo en particular de Europa. Recibe un canon del 3% de cada metro cúbico de gas que pasa desde Rusia hasta Alemania para suministrar el 40% como lo suministra la Unión Europea. Es un territorio muy rico, por otro lado Rusia es un país muy extenso, no tan de su población como extenso. Pero también es cierto que el acuerdo por el que Ucrania entrega todo su arsenal nuclear a Rusia es en 1994 y Putin lleva de la mano de Boris Yeltsin a la presidencia de Rusia en el año 2000. Es decir, también el afán imperialista de Putin no era compartido por Boris Yeltsin. Puede haber una mezcla de ambas cosas. Pues me quedo con ese último titular que nos dejabas, Mar, y con ese afán imperialista de Putin. Yo también estoy muy de acuerdo contigo, aunque creo que también hay un interés económico poderoso por parte de estos grandes mafiosos, de estos grandes oligarcas, porque sigo insistiendo en que Rusia, lejos de ser esa potencia económica que se nos hace creer, es un país que no es tal, sino que es un continente, un continente y medio, cuyo PIB supera solo ligerísimamente, al PIB italiano, al PIB español, que grandes bolsas de población en Rusia están en la más absoluta miseria, mientras Putin y sus amigos se han enriquecido durante todos estos años. Mar Díaz Gamero, gracias por habernos prestado unos minutos de tu tiempo en Periodista Digital y cuídate mucho y hasta la semana que viene. Gracias. Buenas noches, Mar. Vamos con nuestro segundo analista de esta noche en la retaguardia, en Periodista Digital Televisión, don Javier Higarto Aibarra. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, amigo mío. ¿Qué tal estás? Bueno, no le escucho muy bien, Omar. Ahora sospecho que ya sí. Tengo alguna dificultad. Son mis cascos. A ti te vemos y supongo que nuestros espectadores te escuchan perfectamente. Oye, ¿esta división entre los socialistas y los comunistas, con la que llevamos varios días a vueltas, ¿es postureo o es real, Javier? Bueno, es que para mí son lo mismo. Para mí son exactamente lo mismo. Es una lucha de poder entre la izquierda de toda la vida, en la que comunistas y socialistas se quieren repartir la tarta que les toca. Y me voy aquí, ¿no? Mientras tanto la derecha, pues está a por uvas, uno acompañando un partido y otros no tanto con el peso suficiente como para poder aglutinar esa victoria final y quitarnos a estos comunistas y socialistas que nos están perjudicando la Unión Europea, que nos están perjudicando la Unión Europea, que nos están perjudicando la Unión Europea. No es necesario coger trozo en Europa ni tener importancia con esta gente metida en el gobierno. Es lo más preocupante de todo. Oye, ¿tú crees que este cambio de postura, del cual también llevamos casi 48 horas o 48 horas dándole vueltas de Pedro Sánchez, de dar un paso al frente decididamente y, bueno, pues cumplir con nuestros compromisos en el seno de la OTAN y enviar armas a Ucrania, ¿tú crees que, como ocurriera en otra tesitura económica también muy delicada con Zapatero, que en un fin de semana tuvo que desmontar todo su programa económico después de que le llamara Obama, de que le llamara Angela Merkel, ¿tú crees que alguien, desde instancias europeas o globalistas, como dicen algunos, o hay usted a saber quién, porque hoy han sacado a pasear hasta la momia de Zapatero, precisamente condenando a Putin y apoyando el envío de armas por parte del gobierno español y la posición de Pedro Sánchez, ¿tú crees que le habrán amenazado con algo relativo a los fondos europeos? Cuidado que a lo mejor el reparto no va como habíamos pactado, si no haces lo que tienes que hacer y te pones decididamente en contra de Putin y nos apoyas en esto, que no son más, insisto, que tus obligaciones como socio de la OTAN. Claro, en primer lugar, con Estados Unidos es imposible que tengamos buena relación de un partido socialista cuyo antiguo líder, Rubén Zapatero, hizo el desprecio a la bandera que hizo no levantándose ante la bandera de Estados Unidos. Por tanto, entiendo perfectamente a Estados Unidos que no quieran saber absolutamente nada de nosotros, y lógicamente de este gobierno, aunque no todos los españoles estemos de acuerdo con él. Y con el Fondo Europeo, pues claro, ¿cómo no nos van a amenazar con que no nos van a dar? Si estamos haciendo permanentemente desprecios a la OTAN, estamos faltando el respeto a la Unión Europea, estamos incumpliendo nuestras labores como socios de este gobierno, y encima es que no nos tratan, es que nos llaman al gobierno de España, al presidente, para tomar decisiones, es que no le llaman, pero ¿cómo le van a llamar a un tipo que tiene, repito, comunistas en el gobierno y que un día te dice una cosa, tú te dice la otra? El otro día decía que mandaba todo su cariño a los policías nacionales y guarda civil de Ceuta de Melilla, y luego se les oía a los jefes de policía o a los guarda civil decir que menos cariño y más cascos y más armas para poder defenderse, para poder defender la frontera. Pero con este gobierno de mentirosos, de cobardes, de sátrapas, ¿pero cómo nos van a tomar en serio? Y encima si lo unimos, que tenemos el presidente más menteroso en la historia, con comunistas en el gobierno que dicen que van a dimitir, y luego no dimite nadie, no dimite nadie, porque el sueldo es muy goloso, y no van a dimitir, pero ¿cómo nos van a tomar en serio en Europa y en el mundo? Mira, José María Aznar se la ha criticado mucho por aquella foto en las Azores, pero es la mejor foto que ha tenido España, con los mejores, con esos hay que estar, porque España es el país más grande del mundo en conquista y en historia, y no podemos estar en el cuarto vagón de cola por culpa de un presidente de un gobierno y de unos comunistas que no les dan la gana, que no quieren, y que algunos de boca tapadita están de acuerdo hasta con Putin, con lo que están haciendo, porque son comunistas, porque son comunistas, su rico, que no nos olvidemos que estamos gobernados por comunistas y socialistas, etarras que son comunistas, marxistas, que están gobernados por los golpistas de Cataluña, ¿cómo nos van a tomar en serio a este gobierno? España necesita un cambio, y por eso es necesario que haya un cambio, es decir, entre Partido Popular y Vox, porque aquí no nos estamos jugando que un partidito, otro partidito, vayan de la manita a la casa de la abuelita, aquí estamos hablando de España, y España necesita un gobierno fuerte y serio, primero que solucione los despropósitos que está haciendo a nivel interior, y después que sea respetado en Europa, porque es que tenemos el problema de Ceuta y Melilla con Marruecos, que nadie habla de eso, que como un día los socios preferentes de Estados Unidos y Europa, que es Marruecos, se les ocurra, o seguir intentando, de forma ya más clara, intentar invadirnos, Ceuta y Melilla, es que nos quedamos en Ceuta y Melilla por culpa de un gobierno responsable que no es capaz de meter en el tratado de la OTAN, Ceuta y Melilla, y que no es capaz de cumplir sus compromisos con los países europeos. Ese es el problema único. Oye, hemos escuchado en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros del viernes al ministro Marlaska unas declaraciones absolutamente increíbles, porque son un auténtico sarcasmo, expresando su solidaridad con la Guardia Civil, enviándoles un abrazo y tal, y solidarizándose, digo, con los 50 Guardias Civiles heridos en el último asalto, cuando lo que tiene que dotarles es de medios. Esta mañana me daban una cifra escalofriante, creo que se le deben mucha visita y mucho postureo de la directora general esta, que padecen, no quiero ni recordar su nombre, porque para mí la Guardia Civil es algo muy importante, y casi, casi diría, en fin, como si fuera de la familia, por hablar en plata, la tengo un respeto y un cariño muy especial, como la institución, además, una de las dos instituciones más valoradas de todos los españoles, se les deben 240.000 días en total a la Guardia Civil, que lo único que pide es que se les doten, insisto, de efectivos, hemos visto cascos antidisturbios también en la Policía Nacional, que nos dicen nuestros amigos que tienen más de 30 años, ¿cómo puedes salir con eso y enfrentarte con una horda de salvajes armados y bien pertrechados? Y segundo, que se les dejen las manos libres. Es que aunque les dotaran de mejor material antidisturbios, no pueden hacer nada contra lo que es una auténtica invasión. Primero, que como esos cascos que hago una piedra que tienen 30 o 40 años algunos, a la segunda va la cabeza y ya sabe lo que pasa cuando tengo una piedra en la cabeza. Segundo, a ver de una vez por todas si equiparan los sueldos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Ya está bien, ya está bien de que estos señores cobren menos que lo que cobran policías autonómicas con la labor que hace, tanto Policía Nacional como Guardia Civil. Tercero, todo me apoyo lógicamente a la Guardia Civil que ha sido mis ángeles de la Guardia. Yo estoy aquí contigo hablando, amigo mío, porque existe un servicio de información magnífico en la Guardia Civil que me salvó la vida en dos ocasiones, si no yo no estaría aquí. Cuarto, en menos palabritas y más hechos. En política, me da igual que estés en el gobierno, más en el gobierno que la oposición, lo que hay que hacer es servir. Y lo primero que hay que hacer es servir de material a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que puedan defendernos. Y en segundo lugar, ya está bien de este buenismo, que no nos va a ningún sitio, no nos lleva a ningún sitio, en el que tiene la Guardia Civil y a la Policía Nacional las manos atadas. Pero esto no es nuevo. Yo voy a contar una anécdota. Cuando tenía que seguir la Guardia Civil a Etarras para tener información, le seguían, no podían entrar en el bar ni escuchar las conversaciones, le tenían que dar en la puerta. Es decir, esto no es algo novedoso, esto es, por desgracia, de toda la vida. ¿Cómo queremos que nos proteja la Guardia Civil y a la Policía Nacional si no les dejan las manos libres? Si no les dejan que actúen. No sé, los ciudadanos no nos pueden entrar en nuestra casa, aurico, violar a nuestras mujeres, atacar a nuestros hijos y me tengo que quedar con las manos así, calladas, porque si no el que voy a la cárcel soy yo. Pero bueno, ¿qué país estamos aquí? Cuando no podías sacar el arma, bueno, esto que dice o decía el reglamento antiguo de un uso proporcionado de la respuesta en función de la agresión y así la respuesta, cuando esto ha sido un sin Dios toda la vida, porque, pues hombre, precisamente porque eres autoridad y porque tienes que mantener el orden público y proteger la vida de los inocentes que tienes alrededor en cualquier situación de riesgo, lo que tienes que hacer es un uso de la fuerza muy superior a la agresión que recibes, precisamente, aunque solo sea en primer término, como elemento disuasorio o directamente para acabar con el adversario, si es necesario, para evitar un mal mayor que es la pérdida de vidas humanas o de vidas de civiles o de cualquiera que sea la circunstancia de la que estamos hablando. Pues prácticamente te tenían que disparar, ¿tú te acuerdas de esos tiempos? Porque ya el vero hecho de sacar la pistola y disparar al aire para disolver a 50 animales salvajes como esta gentuza de Batasuna, la que tú has conocido mucho mejor que yo, que te venían encima, pues joder, el policía o el guardia civil cuando todavía existían los grupos antiterroristas rurales y estaba la guardia civil del País Vasco antes de la chancha de la Policía Autónoma Vasca, en cuatro días se veían un banquillo delante de un juez o de una juez, de acuerdo de una, no se lo voy a recordar, que hasta Barrio Nuevo le dijo que hubo un enfrentamiento muy grave, ¿te acuerdas? En el año 86, porque llamaban a declarar los guardias civiles un día sí y otro también. Pero si yo tengo que salir de los plenos a codazos, rodeado de batasunos, porque mis escoltas no podían entrar a sacarme ni podían entrar al ayuntamiento, y he tenido que salir con los codos intentando salir como podía, pegando tortazos, porque no me dejaban salir. Y eso no yo solo, tantos compañeros que teníamos por desgracia siendo unos concejales de pueblo, fíjate qué importancia teníamos, en pueblos que no eran nuestros, y te llamas que ir con dos escoltas para salir de los plenos y para hacer nuestra vida normal, pero de verdad, es decir, a ver si se dan cuenta de una vez que la Policía Nacional y la Guardia Civil tenemos los mejores cuerpos policiales del mundo, pero hay que dejarles actuar dentro, lógicamente, de la prudencia y, como decías tú, del efecto normal y que hay que hacer, pero, oiga, pero que habrá que dejar que la gente defienda las fronteras y que habrá que dejar que los ciudadanos se sientan protegidos, que Feuta y Melilla los tenemos totalmente abandonados, los tenemos totalmente abandonados, y hablamos de Ucrania, que es peligrosísimo, pero como un día se les ocurra a estos tipos de Marruecos, invadir Feuta y Melilla tardan dos horas, único, dos horas, con este presidente que le andamos en el Falcón y dos horitas nos quedamos de Feuta y Melilla. Y con una legislación absurda que padecemos que faculta el control de esas fronteras a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no al ejército que es quien debería estar, pero es que incluso las fuerzas, y esta mañana lo he dicho en otro medio, lo he dicho en 7NN, que incluso las fuerzas y cuerpos podrían, si se les dotara de medios, si se les dejaran las manos libres y si se utilizaran cuerpos de élite que los hay, estamos citando a la Guardia Civil que tiene los mejores, con permiso de los grupos especiales operativos de la Policía Nacional, de los GEO, que tardaban dos horas en resolver el problema y creo que les sobraba hora y cuarto. ¿Por qué no se les deja? Falta de voluntad política, miedo al vecino incómodo marroquí, miedo a los Estados Unidos que es quien realmente hace que Marruecos haya estado siempre crecido y chuleando a España, las cosas como son. Bueno, Estados Unidos, lógicamente, es mi opinión personal, nos tiene bastante paquete de toda época de andar con bus porque es que España ha sido mucho más que los Estados Unidos de América, por lo mucho que se pongan tan rembombantes. España, la historia de España es una historia bastante más limpia y bonita que la de Estados Unidos. Segundo, porque España no invadió a nadie. España lo que hizo, es decir, fue meter mucho dinero, no es que robaron el dinero, no, no, se invirtió directamente, se invirtió directamente en esos sitios, igual que como los indios americanos, nuestras famosas películas de Uruguay, no están, el mestizaje existe en este país y en ellos porque lógicamente se está todo bien y eso es la verdadera historia de España. Por tanto, y segundo, si tú coges a Estados Unidos y encima le estás todo bien ofendiendo, pues imagínate, pero yo lo que creo que Europa, que tanto vamos, que somos europeos, somos europeos, pues creen ustedes el ejército europeo que vamos 30 años o 25 años o 20 años a por uvas, albardaos, que están albardaos, que no, es que hay que ir buenismo, no a la guerra, paz, paz, claro que quiero paz, pero habrá que defenderse y no se invierte en defensa en el gobierno de España, no invierte en defensa y en seguridad ni en el ejército, pero los tienen locos, ayer contaba en no sé qué medio hoy que incluso la policía o la Guardia Civil tenían la comisaría de los años 80, que no tenían nadie que limpiara a los sinodoros, nos tenemos totalmente abandonados, o empezamos a invertir en defensa o nos van a comer, Urico. Nos van a comer, Urico, un día cuando vengas a Madrid que vienes dentro de unos días y tuviéramos tiempo, te dabas una vuelta conmigo y con unos amigos por algunas comisarías de Madrid, no voy a citar su nombre, del centro de Madrid, y algunas muy emblemáticas donde exactamente la situación es tan triste, tan patética, tan lamentable y tan cutre como has descrito, mientras Barlaska se gasta 10.000 pavos de vellón de los impuestos de todos los españoles en una cinta para correr. Javier Igarto Aibarra, siempre es un placer, amigo, el charlar contigo y más en este último programa de la semana porque, mira, pues así hemos salido un poco del tema de Rusia un rato, hombre, que me ha resultado muy gratificante y seguro que a nuestros espectadores también, para descansar del monotema ucraniano de estos últimos días y hablar también de lo que tenemos más cerca, de lo que nos pasa y por qué nos pasa. Cuídate mucho, amigo, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Un abrazo, Javier. Empocamos ya la recta final de esta última retaguardia de la semana y lo hacemos saludando al experto en geopolítica y analista internacional Carlos Paz. Don Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy buenas noches. Un placer volver a estar con vosotros. Un placer para nosotros, Carlos, volver a saludarte y volver a contar con tus valiosos análisis sobre la actualidad internacional. Tú eres experto en Oriente Medio, eres una persona especialmente apreciada por tus valoraciones, Oriente Medio, Oriente Próximo, como ustedes prefieran, sobre todo por tu notable conocimiento de Siria, de Líbano y de otras zonas de las que a buen seguro, no sé si por suerte o por desgracia, vamos a escuchar hablar largo y tendido en los próximos meses. Pero ahora estamos en lo que estamos y cerramos el programa como lo hemos comenzado y prácticamente de lo que llevamos hablando durante todo este tiempo que son las últimas informaciones que nos llegan acerca de esa guerra abierta en Ucrania. Voy a intentar ir, como decimos en el argot periodístico, Carlos, contigo muy picado porque además son ya los últimos minutos del programa. Tú vas creyendo la especie porque a mí me va ocurriendo una cosa, a ti ya sé que no porque eres hombre de comisiones más firmes que yo, pero me va ocurriendo una cosa con el devenir de los casi 10 días que llevamos ya de guerra y es que como decía Pío Cabanillas, hay veces que ya no voy sabiendo quiénes somos de los nuestros. La última tesis que se impone en algunos círculos, probablemente en los círculos más elitistas, pero en círculos empujantes de la sociedad española y por ende de la Unión Europea es que esto realmente no es una guerra de Rusia contra Ucrania, no es tanto una cuestión de patriotismo, de imperialismo o de voluntad rusa de anexionar una parte de lo que considera su territorio en función del foco y tampoco es exactamente una guerra patriótica de los ucranianos que están luchando a brazo partido por defender una tierra que consideran suya del que sería el invasor Putin, sino que es más bien una guerra orquestada por Putin y 90, 100 amigos oligarcas rusos, mafiosos, multimillonarios que lo único que persiguen son sus intereses económicos y en último término energéticos. ¿Cómo ves esta tesis? Pues no coincido en nada en esta tesis. Yo creo, sigo manteniendo que la guerra ha sido producto de una provocación exterior y que ha recogido el guante de Putin para recuperar territorios que no quedaron esclarecidos cuando se formó Ucrania porque determinar qué es Ucrania, dónde está la frontera de Ucrania y Rusia yo creo que es un problema casi irresoluble. Desde luego la zona del Donbass y Crimea es territorio ruso. Lo que pide Rusia es la conexión entre esa Crimea y ese Donbass y poco más. Para hacer prevalecer sus criterios se ha lanzado adelante después del ultimátum americano de poco más o menos que no se iba a atrever a dar el paso quien hemos visto que sí ha tenido la gallardía y el valor de dar el paso ha sido Rusia y Estados Unidos ha dejado vendido a su suerte a Ucrania. ¿Cómo interpretas el papel de la izquierda española, Carlos? Aunque ya hemos hablado tú y yo en anteriores ocasiones de este asunto esa división o ese postureo no sé si es una división real o hay mucho de postureo entre los socios socialistas y los comunistas del gobierno español. Esta mañana la ministra portavoz del gobierno pues prácticamente mandaba callar a los podenitas y les hablaba del interés internacional incluso hasta han sacado a pasear como al Cid cuando lo sacaban después de muerto en Tablillao y todavía le ganó la última batalla a los moros digo han sacado a Zapatero para apoyar el envío de material de guerra decidido en los últimos días de esta semana por Pedro Sánchez y condenar la invasión de Ucrania por parte de Putin. ¿A qué se debe? Porque no sé a Zapatero le teníamos clasificado o etiquetado en los últimos tiempos en otro bando distinto. La izquierda española sobre todo el PSOE y también habría que englobar a Podemos hacen de la hipocresía de la con sustancialidad de su discurso una característica propia. Les enviamos en su guía con ese fervor de no la guerra y en este caso básicamente con ejemplos muy parecidos sí apoyan la intervención. La izquierda cuando lo cree conveniente deja sus postulados a un lado y se reafirma en este caso como el auténtico apuntalador de la OTAN y de Estados Unidos. Pero que nadie se le lleve esto a la sorpresa o le cause pasmo porque es una de las características de la izquierda española ante dos situaciones exactamente iguales o muy similares pueden actuar de manera diferente. ¿Hasta qué punto puede haber influido en el ánimo del presidente español de Pedro Sánchez que en los primeros días pues cogió digamos una cierta postura de perfileo de intentar pasar inadvertido a un tipo tan encantado de haberse conocido y al que tanto le gusta repetir hasta el ridículo porque luego los hechos se encargan de desmentirle semana tras semana que España es un actor muy importante a nivel internacional cuando es un tipo al que desprecia la práctica totalidad del mundo civilizado y que solo consiguió 29 segundos con el senil Putin perdón con el senil Biden que estaría yo pensando quiero decir ¿hasta qué punto puede haber influido una presión de la Unión Europea una presión fuerte sobre España o a lo mejor algún tipo de amenaza acerca del reparto de fondos europeos para que Sánchez haya acogido esta semana el pasado miércoles y anunciado en sede parlamentaria de una forma tan firme entre comillas hasta donde podemos considerar firmes las convicciones de un tipo como Sánchez ese envío de material y de armamento de guerra de España a Polonia en este caso para que lo repartan a los rebeldes ucranianos España yo creo que a nadie se le escapa que no tiene una política exterior propia y no solamente eso sino que no quiere tener una política exterior propia la política exterior de España se limita al seguidismo atlantista y lo que nos diga la plutocracia de Bruselas más allá de eso no tiene criterio propio España podría ser una potencia media podría tener sus propios criterios como los tuvo durante el parte del siglo XX pero se renunció a eso a todo tipo de soberanía bien económica bien cultural y también militar y la conciencia la intencionalidad de una política exterior se limita a hacer un seguidismo de lo que nos diga Bruselas y Guasín me quedo con esa idea don Carlos que sabe usted que es especialmente no grata porque pues en fin como español me da bastante pena y bastante lástima pero me quedo con esa idea que tú y yo hemos compartido muchas veces España se limita a hacer un mero seguidismo de lo que le dicen y es un actor absolutamente secundario no terciario o cuaternario lamentablemente en la escena política internacional Carlos Paz muchísimas gracias gracias por tus análisis y tus valoraciones un lujo como siempre tenerte en periodista digital en la retaguardia y la semana que viene más cuídate y pase un buen fin de semana amigo muy buen fin de semana hasta la próxima Carlos y yo me despido ya de todos ustedes de todos vosotros os deseo bueno pues que en fin terminéis de pasar el fin de semana de la mejor manera posible que aprovechéis para intentar relajaros para intentar descansar quiero despedirme con unas imágenes que bueno pues por lo menos a los que estén firmemente convencidos de que esto es una invasión por parte del sátrapa ruso de Putin y que realmente hay una voluntad patriótica y de resistencia en el pueblo ucraniano que defiende su territorio pues a lo mejor hasta les emocionan sobre todo pensando en la alergia que tenemos lamentablemente en España a nuestro propio himno y a nuestra propia bandera os dejo con unas imágenes de todos los miembros del parlamento ucraniano puestos en pie cantando el himno nacional de Ucrania el himno nacional de su país y anunciando que resistirán pues prácticamente hasta la muerte y sin prácticamente porque es en la tesitura en la que se les ha colocado frente al invasor Putin gracias por haberme dispensado como siempre vuestra atención toda esta semana y a partir del lunes pues más retaguardia en Periodista Digital cuidaos mucho ¡Háлись con la playlist ¡Hálos más retaguardia! perusce ¡Hálos más retaguardia! ¡Hálos más retaguardia! ¡Hálos más retaguardia! ¡Hálos más retaguardia! ¡Thomas más retaguardia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!